Maestro Gabriel, cuéntenos cuál ha sido su trayectoria en lo musical. El país lo conoce a usted como un locutor, como un comunicador social. ¿De dónde viene su vena musical? ¿Usted cuándo inició sus programas? Manuel, yo fui narrador deportivo toda la vida, pero mi hobby fue la música, preferentemente la música colombiana. Y abandoné la locución deportiva y aparecía Siento Así Canta Colombia hace muchos años, afortunadamente en la voz de Antioquia, y el programa prevalece todavía ya 63 años. Es mi hobby, hobby que lo he vivido por tradición familiar. Papá, tíos, las tías, todos alamineños tenían estudiantina familiar, que era una gran tradición. Y entonces, yo de niño, yo los oía tocando sus tibles, su bandola, su guitarra, sus castañuelas, cantaban, cantaban villancicos, cantaban en fiestas, Manuel. Y eso a mí no se me olvidó jamás. Y hoy lo comparte y lo vivo con regocijo infinito, ya a mis 91 años de edad. Maestro, nosotros los colombianos lo escuchamos, pero en un horario que, pues, estamos durmiendo. ¿A qué obedece? ¿Por qué su programa va en esa franja de la madrugada? ¿Por qué? Fíjate que yo tampoco me explico, porque lo inicié en la voz de Antioquia a las 8 de la noche en vivo. ¿Radio teatro? Los días lunes. ¿Radio teatro, no? Los días lunes, en radio teatro con público. Y cuando vengo a Bogotá en el año 1960, continúo el programa y pasaba los sábados a las 10 de la noche. Pero a medida que fueron pasando los meses y los años, fueron corriendo el horario para más tarde, porque había otras preferencias de tipo de programa u otro tipo de programa. Yo tuve que someterme y aceptar aquello de la medianoche, por ejemplo, el precioso horario. Sí, bueno, su programa, recordemos, ¿cuál es el título de su programa? ¿Cómo es? Así canta Colombia. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿su programa usted difunde músicas colombianas de todas las regiones? Sí, 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 sí. Lo comentaba hace un rato, delante de ustedes, que el programa era inicialmente muy andino. Y alguna vez me escribieron amigos, o amigos me lo decían, Gabriel, acuérdate de otras músicas colombianas. La tropical, la vallenata, los llaneros, la región andina, la música indígena. Entonces yo, en Así canta Colombia, comencé a tener secciones. Por ejemplo, del Llano a la Cordillera, tengo otra sección inolvidable. Los intérpretes extranjeros cantándole a Colombia. Sí. Verbigracia, Carlos Gardel cantando Mis Flores Negras, o Rumores. O, por ejemplo, María Dolores Pedadera cantando Pesares del maestro José Barro. Sí. Bueno, me haría interminable contando a los grandes intérpretes extranjeros que le han cantado a Colombia. Maestro, ¿usted se considera un coleccionista, un melómano, un crítico musical o un comunicador social? Un comunicador social que tiene ese gusto de querer la música nuestra colombiana. Tengo mis disquitos, los disfruto, los oigo y los transmito a mi público oyente. ¿Dónde se surte usted, qué fuente, con los coleccionistas? ¿Dónde saca usted esas joyas? Yo tengo un grupo de amigos coleccionistas que nos entregamos música, nos regalamos música. Y yo digo, ve, me falta tal tema de tal época. Yo te lo tengo, yo te lo tengo. Y así uno va intercambiando la música de siempre, la música que no tiene con otro coleccionista. Quizás ellos han tenido otra música que yo les aporto que ellos no tenían. Esos intercambios son saludables, benéficos y espiritualmente congratulan. Bueno, finalmente maestro, un mensaje para el público que quiera, dígale que escuchen su programa. Sí, yo los invito siempre a Así Canta Colombia a través de Caracol Radio, todos los domingos a las 12 de la noche, amaneciendo a lunes. Allí se van a ustedes a enterar de música y cosas porque suelo contar historias de los personajes, de las regiones, de los autores, de los compositores, quiénes fueron los cantantes, qué hicieron, qué no hicieron, etc. Porque tuve la gran fortuna de alternar con muchísimos de ellos, aparte de los colombianos, con artistas extranjeros también alterné muchas veces, incluyendo el trío de los Panchos. Debutaban en la Nuevo Mundo un abril de 1951 y ese amanecer nació mi primogénito en la ciudad de Bogotá. Y Chucho Navarro, feliz, me hizo invitar al apartamento para conocer a mi familia y a mi nieto. Chucho Navarro, esas son cosas que quedan aquí para siempre. Maestro, voy a abusar de usted un minutico. Recuérdenos cómo fue el Mundial de Chile del año 62. 1962. ¿Cómo transmitió usted ese gol olímpico de Marcos Col? No, inolvidable, inolvidable. Y Marcos Col precisamente se nos fue el año pasado. Ese gol olímpico fue el segundo gol de Colombia, perdía Colombia 4-1. Llegó el gol olímpico de Marcos Col, 4-2. Se desmoronó el equipo soviético. Hace el 4-3 Antonio Rada y faltando tres minutos para terminar el partido, empató Marino Klinger. Aquello fue histórico, inolvidable, casi de infarto para mucha gente. Pero usted transmitió en vivo, directo. Sí, transmitió por emisoras Nuevo Mundo desde la cadena Caracol y retransmisión Radio Panamericana de Lima por la onda Col. Abuso de usted, si no da un, así como Edgar Peria, así como, y va a patear, ¿cómo fue ese gol olímpico? ¿Cómo fue? Ah, sí. Ha visto la pelota Marino Marcos Col. Atento, Levy, y así en el guardameta del equipo soviético. Bien el disparo de Marcos Col, la pelota va a la valla y... ¡Se metió! Gol olímpico de Marcos Col. Gol olímpico de Marcos Col. Es el 4-2. Ojalá empatemos.